Bien amigos, estamos aquí en directo al grano Ustedes pueden ver los jóvenes que han salido Toca de Queda Buenas tardes, va a ser ¿Cómo le va? ¿Qué hace por aquí en Toca de Queda? ¿Coballero también? Te va a comprar para la comida, ahí está Mire cómo va la moto, si ve A la gente no le importa por aquí, nada Nosotros vamos a hacerle una revisión La revisión de autoridad Pero como periodista queremos, por favor, la moto ¿O papel? Sí, tal vez ¿Tiene los documentos ahí? ¿Me los puede enseñar por favor? No somos los indicados Pero si tenemos la obligación moral De ver, por ejemplo, ¿qué es eso? Es la matrícula ¿Quién es la moto? De la mamá de mi sobrino Alpan, muy bien Motorroja, déjame ver la placa A ver si corresponde ¿Dónde ves la placa? Correcto, está muy bien ¿Tiene la licencia? Déjame ver la licencia Perfecto, caballero Está muy bien Está muy bien Está muy bien ¿Qué está llevando? ¿Por qué salió? Es que vine a dejar pan De la mamá de mi sobrino Y ella le mandó unas cosas a la hija A la panadería Perfecto Tiene que tener cuidado, caballero No, tranquilo nomás Siga adelante, por favor Gracias Acá podemos ver también a otra persona Que viene apurada por una criaturita ¿Qué está haciendo usted aquí afuera en la calle? Viene a comprar unas cosas Pues solamente va a salir a comprar Y nuevamente a la casa ¿Está de acuerdo con los toques de queda? Por una parte, sí Porque ha habido menos infectadas Sígase cuidando por su bienestar Gracias, igualmente Usted es muy bien, caballero Igualmente, gracias Al señor, no sabemos ¿Qué viene a hacer acá? Amigo ¿Cómo se llevando vueltas? ¿Por qué hemos sido encerrados? ¿Tú sabías de la muerte? Sí, pero hay que cuidarse ¿Es una prisión de una a tres años? Gracias Yo no sabía eso Ya lo sabe, amigo Tiene que tener cuidado Ya, ya, ya ¿Dónde estás en su casa? ¿Dónde estás en su casa? Por allá vivo yo ¿Ya me deces, amigo? ¿Por qué lo cojan los policías? A buena hora que nosotros Ya, ya, va bien Ya, tranquilo ¡Tiene el carro! ¿Todo bien? Todo bien Y para la gente que se usa Una clínica Tiene que dar para ayudarnos A la gente que estamos en la calle José, Pila Son las que hacen reciclaje Son las que más se ven Aquí, en este sector De la entrada de la 8 Nosotros, amigos Nos vamos a ir Nuevamente Con nuestra compañera Cati Pleta Estudio Central Cati, usted tiene la palabra Adelante Gracias, José Y el ecuatoriano Chito Vera Tiene una revancha Contra David Grant Para la noche De lo que será La pelea en la UFC Esta y otras noticias En el siguiente resumen noticioso A continuación En directo al grano Nuestro resumen nacional De noticias El gobierno de Colombia Autorizó la apertura Del puente internacional De Rumichaca Según informó Daniel Palacios Ministro del Interior Del vecino país El pasado viernes 14 Palacios es parte De la mesa de diálogo Que mantiene El cabildo indígena En la ciudad fronteriza De Ipiales Donde varios ministros Colombianos Dialogan con diferentes Sectores productivos Y sociales Que lideran El paro nacional En ese país Las micro, pequeñas Y medianas Industrias ecuatorianas Organizaciones De la economía popular Y solidaria Entre otras Suman una herramienta Para facilitar La internacionalización De sus productos A través de un convenio Interinstitucional El ministro de producción Iván Ontaneda Señaló que el convenio Se enmarca En el desarrollo Del programa exportando Y destacó Que es un avance En la implementación De mecanismos De facilitación De comercio Que permitan Optimizar Simplificar Automatizar Y modernizar Estos procesos Con 71 votos Afirmativos Guadalupe Yori De Pachacútic Fue confirmada Como presidenta De la asamblea Además hubo 15 negativos Y 51 abstenciones Una vez posesionada Como la flamante Presidenta De la asamblea Nacional Guadalupe Yori Dijo que hará cumplir El código de ética De la asamblea El gobierno entrante Debe tener la gobernabilidad Para que prevalezca La democracia Desde hoy Lunes 17 de mayo El estado ecuatoriano Solicitará visa Para ingresar Al país A los ciudadanos Provenientes De Haití República del Congo Mali Costa de Marfil Y Birmania En un comunicado De la cancillería ecuatoriana Difundido El pasado sábado Se explicó Que esta medida Responde a un análisis De las instituciones Gubernamentales Entre ellas El ministerio De gobierno Al evaluarse El desarrollo De los flujos Migratorios Riesgos de tráfico Ilícito De migrantes La noche Del pasado viernes La Agencia Nacional De Regulación Control Y Vigilancia Sanitaria ARCSA Dio a conocer Que emitió La autorización Para la importación De la vacuna Sputnik V Que se creó En Rusia Con esta autorización Ecuador se suma A Brasil Argentina Bolivia Venezuela Y Paraguay Como los países Que ya han autorizado Su uso El anuncio Se dio Luego de que En los últimos días Se pronunciaran El presidente electo Guillermo Lazo Y el embajador De Rusia En el país Vladimir Strincha Petroecuador Solicitó Apoyo logístico De las Fuerzas Armadas Para mantener Las operaciones En el bloque 12 Edén Yuturi Ubicado en la provincia De Orellana La solicitud Se realizó Debido a que Los habitantes De El Edén Iniciaron jornadas De protestas pacíficas Con el bloqueo De vías Desde el pasado 10 de mayo En reclamo Del cumplimiento De convenios Según se conoce Estarían reclamando Valores adeudados Desde hace siete meses Por la contratación De servicios Y trabajadores El gobierno ecuatoriano Está negociando Un protocolo binacional Para la reapertura Gradual de las fronteras Con Colombia El Ministerio De Relaciones Exteriores De Ecuador Informó El pasado 15 de mayo Que se mantienen Diálogos Con las autoridades De Colombia Para avanzar En una propuesta De una posible Reapertura de fronteras Que sea paulatina Gradual y ordenada Cuando la situación Sanitaria Así lo permita Las fuertes lluvias Caídas sobre Cuenca Generaron inundaciones En diferentes sectores De la ciudad La zona más afectada Durante la tarde Y noche Del pasado sábado 15 de mayo Fue la sur A la altura De Zucay Los ríos Tarqui Y Tomebamba Fueron declarados En alerta Por su alto caudal Las calles Se llenaron De muebles Televisores Y otros Electrodomésticos Y enseres Hay 14 evacuados 25 zonas afectadas Daños materiales Y alerta roja En dos afluentes Esto fue El resumen Nacional de noticias Y no olvide Que usted puede Realizar su denuncia Y también Escribirnos Alguna sugerencia A los teléfonos Que aparecen En pantalla Nosotros atenderemos Inmediatamente Su requerimiento